Orale, gracias Nat, voy a, vamos a darle Nat a la Gaby, vamos, la Gaby es mi hermana, para los que no saben, este, a ver, tonta, hello, a ver si esta en su cuarto o esta, ¿Estás aquí? ¡Miren quién es! ¡Miren quién es! ¡Qué emoción! Es lo máximo, los perros, que, o sea, literalmente no me vio en una hora, pues, en lo que me estaba bañando y preparando para platicar con ustedes, y se emociona, porque volvió a aparecer, ¡perrito! ¡Ven! Entonces, ahí está, les presento a Bowie, a los que no lo conocen, este, yo entiendo que a mucha gente no le parece el tema de los besos en la boca de los perros, a mí no me importa, yo sí lo dejo suceder, porque es que este es una ratita, seguramente tienen la boca más limpia que yo, este, sí, entonces, nada, justo les decía que le quiero cortar las uñas al perro, porque no, me pasó hace, hace como dos, tres meses, en Nueva York, que justo, no sé qué pasó, como que brincó de la cama y se le quedó enredada una uña que traía larga en la cobija, y como que se le rompió a la mitad, me traumé, que se le veía bien fea, este, entonces, vamos, vamos, vamos a cortar las uñillas al güey, ¿ven? Además, que era una cosa que sufría muchísimo, pero, descubrí esta maquinita, que no encuentro ahora, aquí está, que, entonces, nomás como que le metes la uñilla ahí, y se corta, entonces, eso vamos a hacer en este momento, y ya sabe qué es y no le gusta, entonces, y mientras, platíquenme, y yo les voy contestando también, Ok, que se va a sentir bien raro, pobre, ¿te imaginas? Me escriben saludos, saludos a Mexicali, saludos a Nogales, saludos a... A más requests de canciones, a ver, ¿qué más? Ay, canijo, tranquilo, tranquilo, ay, canijo. Ahí está, ahí está. Pobrecito, está temblando. Pero lo hacemos, lo hacemos de patita por patita, nos esperamos, luego le vamos a dar un ratito de tiempo, especialmente ahorita que estamos tan desocupados, no hay necesidad de hacer nada tan. Ya vamos con una prueba, no sé si lo vean, pero está tiemble y tiemble, pero como así... También, saben que estaba viendo que ahorita hay un rollo que parece que ya no hay animales para adoptar en casi ningún refugio, lo cual me parece buenísimo, por un lado, porque, pues por supuesto que, o sea, yo más que nadie les puedo platicar, a mí me cambió la vida, este, tener un perro, ¿no?, y jugar con él todos los días, como que me ha dado un sentimiento de caza, este, y es una súper responsabilidad, eso es lo único, como que me pone nervioso pensar en que todos estos perros que están adoptando, cuando la gente regresa a sus vidas y se den cuenta que tal vez no tienen tanto tiempo disponible, como pensaron que iban a tener, este, pues es que imagínate yo, ¿cómo no me voy a morir de amor? Tengo 33 años, para la gente que me está preguntando, no sé por qué, tengo nomás a Bobby, es mi única mascota, es mi único perro, este, tiene, tiene, él tiene 7 años, lo tengo desde que era cachorrito, lo compré porque, pues no sabía que se podía adoptar, no sabía que podías buscar como perros por razas, y yo por mi trabajo y por mi estilo de vida no podía tener un perro como tan normal, este güey es muy específico, ¿sabes?, es muy flojo y es muy tranquilo, y no tira pelo y no muerde y no, ¿sabes?, un montón de cosas, ¿no?, y es, este, igual es una, es una chambota, es la responsabilidad más grande que he adquirido y además, pues, es lo que duren, ¿sabes?, que ojalá que sea, que sea muchísimo, pero lo hemos, la verdad es que ha sido, o sea, sí es la responsabilidad más grande que he adquirido en mi vida, pero, o sea, sin duda ha valido la pena, pues, o sea, la felicidad que me da y la, y la faz que da, o sea, es lo máximo tener perro, se lo recomiendo ampliamente a toda la gente que nos está viendo. Una rola de Paul McCartney, me vas a matar a través de la pantalla, pero la verdad, no conozco nada de la carrera de Paul McCartney como solista, y es una, entiendo el nivel de ofensa que es, es porque el Julio es súper fan de Paul McCartney, o sea, y sí, como que de hecho quisiera, quisiera acompañarlo, si vuelve a hacer gira a la próxima vez, si vuelve a hacer gira, el Julio seguramente va, me gustaría ir con él, a ver si se me hace, este, porque la última vez no estábamos en la misma ciudad, y me dio flojera viajar para acompañarlo al show en San Diego, que es creo que donde lo vio, en San Diego, en L.A., y no me animé. ¡Tonta! ¡Tonta! Hola, tonta, ¿cómo ha sido tu cuarentena conmigo? Platícales. Es un infierno. Un infierno es una muy mala persona, y más que nada es una persona sin talento, entonces es cansado. Y yo, pues imagínense, me lo estoy pasando muy bien, con esta energía positiva en la casa. ¡Takito! Este... ¡Vamos a andar, amigos! Ajá. La Gaby es comediante, se dedica a contar chistes, y a este, y a la prostitución. Y este... Estoy tomando nuevas clientes. Exactamente, así que ya saben, síganla, este, GabyNR en todas partes, este, para que les pueda ofrecer un deal, no sé qué estoy haciendo, se me está complicando. Señora, señora. ¿Qué hago? No puedo quitar esto. No entiendo ni siquiera qué app es. Ahí está. Es TikTok. ¿A poco? Ajá. Ay, mía, ¿sabes TikTok es? Sí. Ah, sí, 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 sí. Me cae de saber bien. Siento que... Es como una mala macarena, ¿no? Sí. Pero siento que es de esas cosas que todo el mundo las hatea al principio, y todos terminamos cayendo al final. Yo no he caído. Todavía no. He caído en sarcasmo. Pero sí, el Flip the Switch Challenge, ¿qué tal? Excelso. O sea, bueno, de mi parte, tú te veías muy mal. Yo no me veía bien, pero no estaba tratando de verme bien. Yo no soy tan vanidoso como tú. Como tengo la seguridad de que valgo por lo que tengo dentro, por mis sentimientos, por mi amor. Anda. Ajá. Ok. Qué mala onda, güey. No te fijes qué mala onda de hermana, o sea, qué mal pedo de hermana. ¿Están de acuerdo? Tiento de la derecha, no entiendo. Double your impact. I don't know what that means. Hermana, ¿con quién te gustaría hacer dueto? Tú te están preguntando. ¿Con? ¿A mí? Sí. Eh... Con alguien que no me opaque tanto. Alguien que cante así como súper regular, igual que yo. De que X. No digas nombres, porque no nos vayamos a meter pedos. Ni siquiera se me ocurrió. Temblaste. Le toqué la costilla y tembló. Fue como... Fue más de... Ay, cabrón. Fue más como de cosquilla que de pánico, la verdad. Ay, qué rezaño. Qué rojita estás, fíjate. Ah, sí. Cometí un grave error. No se ve tanto, pero estoy... No está tan mal, ¿no? Un poco. Sí. No es posible. Mi brazo. Y qué, la gente te escribe... La verdad, estuvo súper, súper fan. Este... Entonces como que me quedé con muchas ganas de regresar. A ver, ¿qué más preguntan? Alguien puso que terminamos. Sí, fíjense que como que la gente dijo... ¿Saben qué? El incesto no está bien. Y yo les dije, güey, déjate empadar. O sea, pero pues sí. Tienen razón. Tenemos que terminar porque la presión social fue muy fuerte. Está cabrón. Y también no hay tensión sexual, ¿sabes? Nada. No sé si es la cuarentena o es que somos hermanos. Se acabó la magia. Yo creo que es la cuarentena. Yo creo que ya fue como... Eww. Ya es tú. ¿Quién es este güey que tiene una bolita? Veradian. 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 Que dice, who are them? Who are them? Primero sí no se dice. Why am I in this life and I don't even know these people and I don't know this language. Este... Te gustó ser dúo con Cristian Castro. Me encantó. La neta. Es este... Es la definición de un personaje. Es bien chistoso. Bien auténtico. Y bien raro en el mejor de los sentidos. ¿Cuándo canción nueva? Vamos a estar sacando un chorro de música nueva los próximos meses. ¿Quién sacaron canción ayer? Antier... Salió... Este... A ver... Antier salió... Nuestro tema con Aitana, que es una amiga muy querida española. Gran artista. Y... Estamos muy emocionados de estrenar. Bueno, le estoy tratando de invitar a Julio desde San Diego, pero no lo encuentro. Este... ¿Qué fue ser rico? Te digo... Mijos, si creyeron todo lo del incesto, hay que trabajar mucho desarrollando el sarcasmo, ¿no? Y el contexto, y el sentido común. Ay, muchachos. ¿Qué está pasando en el mundo? La Andrea Honnold. Hola, Andrea. Te mandamos saludos. Besos. Qué risa, güey. La Andrea es la del video, ¿verdad? La del... Sí, de la lagartija. ¡Espérenla! ¡Voy a tirar todo! Vamos a pedirle al Julio que se meta. A ver si quiere Julio de Rake desde California. Lo que vamos a hacer es que voy a pedir unas papitas. Escríbele a Roger que me contestó ahorita que sí, pero que... A ver, ¿cómo le hacemos? Es que estamos aprendiendo todos, entonces queremos ver si logramos conectarnos... ¿Qué pido? ¡Julio! Nomás pregúntale si se puede... Si Julio está para conectarse, para cotorrer con nosotros un ratito. Que además, este... Estamos bien emocionados de que se hace más... Se hace más grande la familia. Este... Tenemos... Tenemos boda. No sé si nos vaya a tocar ir. Carajo, porque pues... Este... Esta situación... ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! ¡She is real! ¡Woo! ¡She's been real! Pero... ¡Este... Ayer, 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 antier, antier, es que ya no sé qué día es nunca, pero... Sábado. Este... Fue viernes. Fue ayer o antier. ¿Te pongo la canción de Rebecca Black? It's Friday, Friday, gotta get down on Friday. Se parecen, de hecho, a Rebecca Black y la Gabi, ¿no? Como que tienen un tipo. Ahora tiene como pelo, pero tenemos como dimensiones súper distintas. ¿Ah, sí? ¿Tiene big boobs? Muy distintas. ¿De verdad? Mira. Bueno, el punto es que Julio hace... Hace 24 o 48 horas decidió que se va a casar con Erika. Este... Bueno, más bien Erika decidió que se va a casar con Julio. Julio le pidió a Erika que se case con él. Este... Ah, ok. Entonces, estamos bien contentos. Digo, la verdad es que Erika ya es parte de la familia desde hace mucho tiempo. O sea, tienen dos hijos preciosos juntos y llevan un chorro de tiempo de novios, pero... Pero pues ya se van a casar y estamos bien contentos por ellos porque, pues, son parejas y los queremos. Y es mi hermanito y ella lo quiere mucho y lo cuida muy bien. Este... Gracias. ¡Gracias! ¿Cómo están? ¿Estás en tu casa? ¡No! Aquí hay... Digamos que aquí el COVID ya está más light. Sí, sí, sí. En California está más leve. Pero también, o sea... Ajá, sí, sí, sí. Están como celebrando el hecho. Exactamente. Estamos celebrando el hecho. Estamos aprovechando que en realidad nadie ha visto a nadie. Más que a sus familias. Entonces, como que dijimos, ya. O sea, tenemos que celebrar. 100%. ¡Qué bueno! Y es muy... O sea, sí tienen que celebrar, la neta. O sea, ni el caso que no. ¿No? ¿Cuánto tiempo llevas en el live ya? Bueno, llevan. No sé. O sea, yo creo que como una horita llevamos... Yo creo que llevo como 10 minutos. Poquito menos, pero un rato ya. Empecé hace un ratillo. Y aquí hemos estado platicando, ya sabes, leyendo a la gente que nos escribe, etcétera. ¿Ustedes? Oye, ¿cómo estuvo la onda? Me encantó el videíto. Pero, o sea... ¡Qué cute! O sea, ¿qué le dijiste? ¿Y cómo le hiciste para como... ¿Qué mentira echaste? Tuve que decir que era como para el rollo del documental de las próximas canciones que vamos a sacar, sin decir mucho, pero por si quieren un spoiler que sea para la gente que vamos a sacar música nueva y vamos a hacer un documental de por medio. Tú lo puedes confirmar como cantante. ¿Es correcto o no? ¿Confirmado? ¿Confirmado? ¿Correcto? ¿Correcto? Bueno, entonces le dije, oye, para el documental que estamos haciendo de cómo se graba en COVID Times, ayúdame y quieren que salga un poquito de la ciudad y un poquito de la familia, etcétera, ¿no? Entonces, pues, es mujer, cabrón. Vanidosa, pues claro que se arregló tantito, ¿no? Entonces dije, vamos a mi spot favorito, que es donde le di el anillo. Y llegamos y había... Había nomás una persona, güey, en ese momento, en ese spot. Y nos dijo como que, hey, you guys want me to take a picture of you guys? De que, ah, please, ¿no? De que hay que aprovechar. Porque todo el tribo es que también aprovechamos para tomar fotos de ella, mía, mías y juntos. Social media, ¿verdad? Entonces, pues ya, se pone en el spot y la chava, le damos el celular, entonces dije, ay, yo voy a grabar behind the scenes, ¿no? De que el shooting, ya sabes, acá como influencer, no sé qué es lo que pasa. Ajá. Y entonces puse y tenía mi mochila como para los cambios de ropa, ¿no? Y ahí tenía el anillo. Entonces, agarro el anillo y ella estaba volteando al mar como diciendo, ah, es que me preguntó algo que si ahí era, no sé dónde, porque ya sabe que ahí me gusta caminar y a veces cuando corro, corro por ahí. Es un lugar que sube las escaleras de la montaña y las bajas, pero, whatever, el punto es que aproveché el momento que ella estaba volteando para el mar y nomás me inqué y ¡Pum! Sí, me encantó que ella estaba como de, ay, no sé qué, y voltea y yo, ah, ya sabes. Sí, 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 es que, ajá, como que se nota que ella estaba como, te estaba diciendo algo como de, ay, es que por acá, no sé qué, bien hecho, ¿eh? Bien logrado. Es que pedí opiniones y había gente que decía, es que hay, hay niñas que dicen como que está cool, el prep talk, ¿no? Que mi amor, ya sabes, tú y yo, y bla, 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 which is cute. Y también hay otras que dicen, hubiera estado cool que nomás fuera de que, surprise, entonces yo, sí, de que, there, ajá. Opté nomás por, surprise, cabrón. Cien por ciento. O sea, porque además, it landed so well, pues, te salió muy bien, qué chingón. Y está bien bonito el anillo, además. Lucky girl. El perro, ¿no? Sí, 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 fabuloso, güey, qué padre. Bien, güey, pues, la neta, lo mismo, same thing every day, mucho más aburrido que tú, seguramente, que tienes las manos bien ocupadas, güey, todo el día, ¿no? Correteando y la chingada. Oye, bueno, nomás te queríamos saludar, güey, te mando un besote, have fun, disfruta tu familia y, este, y pues nos vemos, ojalá que pronto, güey. Jesus Christ. Oye, ¿cuánto tiempo más van a estar en este live ustedes? Ya, ya nos vamos a despedir. Ya. Yo creo que ya. Así tienen un rato, pues. Sí, 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 estuvimos un rato, te digo, fuimos ahí, me preparé un drink, me bañé, me cambié. Güey, no sé si... Qué bueno, ojalá tuviera lives todos los días para que se bañara a diario, pero está difícil. Güey, I feel you, I feel you. Yo me bañé como una vez a la semana, más o menos. A ver. Ah, ok, sí, 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 ahorita, como que sí te tocó baño hace poco. Oye, güey, Pati, ¿qué difícil es? Porque yo hice un live, no sé, es como un mes, yo creo. Hice el primer live que habíamos hecho de la cuenta. Ajá. Está difícil, ¿no? Güey, pues, o sea, según yo la onda es como perder el self-consciousness, pues, de que estás aquí, ya sabes, como que te sientes medio menso, pero luego también, pues, la gente empieza a escribir y ahí te, como que con eso te conectas, ¿no? Con la gente que está escribiendo y termina, ajá, estando, estando divertidón, ¿no? Pero como... Como que medio no... Estamos acostumbrados nosotros al formato de que this is what it is, hora y media de concierto, esas son acciones, ese es el speech, ¿no? Y tu hermana como que improvisa, entonces creo que para alguien como tu hermana, o el Daniel, o el Mao, o todos ellos, sería perfecto el live. 100% pues es que ellos tienen más gracia, cara. No manches. Digo, tú normal. Cállate, ni empiezas. Ni empiezas. Oye. Pues dale un chingo de besos a la Erika, güey, y dale besos también a los niños y a toda tu familia, y pues ahí estamos cotorreando. Oye, ya van a abrir las fronteras pronto, cabrón, para que se vengan para acá. 100%, 100%, además tienes que poner fecha, tienes que decir cómo nos quieres vestidos y peinados y la frega. Ya vengan a celebrar para acá mejor, hombre. Vamos, vamos, vamos. En cuanto se pueda, te lo juro que es lo primero que voy a hacer. See you soon, buddy. I love you. Los quiero. Bye. Felicidades. Gracias. Bye. No, espérate. Gracias a la gente que se conectó con nosotros. Gracias al Juli, qué gusto. Ay, me dio sentimiento. Y somos los primeros en México en hacer live con dos personas. Somos los primeros en hacerlo. Entonces. Lo logramos, lo logramos, lo hicimos bien. Oigan, gracias, gracias a toda la gente que nos ve, desde todos lados que nos ven. Saludos, cariños, y nos vemos pronto. De regreso por acá. Ah, gracias a TikTok también por ayudar, por donar al banco de alimentos. Este, y a un kilo de ayuda. Este, y los invito a ustedes a que sigan publicando sus historias. Con el hashtag que les dije al principio de la transmisión, porque ya se me olvidó cuál era. Este...